bueno buenas tardes buenas tardes seguimos el día ahora venimos aquí a comer a un lugar que nos encanta a nosotros que es donde hacen los profis que hay camarones crofi langosta patas de cangrejo este lugar aquí está espectacular vamos a estar poniendo la comida todo lo que trae van a estar viendo ahí estamos aquí la familia completa mira qué bonita onda de ella ella siempre se cierra con el flow y aquí tenemos ahí a maría hola hola la presenta de la cámara para que te conozcan es maría pérez la madre de quién de la influencia a camilo están saliendo en cámara y si tú quieres beber y quieres echar competencia a cualquiera lo parte echándose la cerveza todo un día no hay competencia con él no hay competencia con él es que no hay competencia con él no hay competencia con él no hay competencia con él qué pasó y los guantes y maría vas a comer bichitos camilo echarse sus birras aquí aquí y un día por aquí que anda con hambre y un día es el cocodrilo es alante mismo lo como del hambre el limón aquí para echarles está bien así creo si está bien gracias hay mamá es porque te da una chamba estamos dando buena altera ahora pedí 4 libras de camarones bastante 4 libras de crofis pero lo único que me cayó mal aquí es que no hay las conchas que me gustan a mi ando berreado con las conchas con sus conchas sigue hay varios tipos de craos no se que cosa no me acuerdo ahora los nombres hay como traje que faltan ahí que son las mas ricas como fue posible eso está berreado con sus conchas no va a ser porque me iba a dar tremenda espera a eso se cae cara se lo ponen ahí y no hay se lo ponen ahí y no hay ya vamos se va a ser si no 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 es sí también sí hay Este es el menos, el otro es más. Abre ahí, mi amor. Abre, amo. Come, come. Pero prueba esos pedazos, ven. Eso es así. Pero si eso te gusta una vez, no te va a hacer el baño. Junier, vetele. ¿Qué es lo que me gusta, Junier? Que es picante. No, no tiene picante. Eso está espectacular. Vetele y después tú vas al baño y todo eso se va a morir para allá afuera. Así que es María. Esa es. Es riquísimo. Ahí está. Ahora sí. Mesa completa. A ver, ¿qué hace bien? Ahora sí. Ahora sí. Ya entiendo. Ahora sí de pleno. Papas. Carbohidratos. ¿Quién me para aquí ahora? Eh, señorita. Los voy a dejar porque los voy a comer. Voy a comer. ¿Qué es eso? No, no. Vamos a ver con tu papá. Estás enfocando todo esto aquí. ¿Lunier? U, eh. No, no. U, eh. Ya es. ¿Esto hubiera picado? Si tuviera picado? ve 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 no se le puede ganar ven esto esto es una delicia caballero no es para darle envidia pero yo se que cuando ustedes vean esto ustedes le van a dar ganas de ir a un lugar de esto a comer mmm otra cosa la dieta duro la dieta es una maravilla wow también una proteína miren que desordes tienen en la mesa para donde quiera que nosotros vamos siempre estamos con la proteína por delante pensando en los ejercicios huevo maíz 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 no lo voy a invitar a mi casa nosotros comemos así con las manos explotado como esta esto aquí bien lleno como se sienten por aquí terminamos a comer ya a gusto y reventado tengo el estómago creo que se perdieron los abdomen tremenda timba se fueron los abdomen que manera de comer camarón y de comer crof que fue lo que te pasó el otro día estaba haciendo abdominales y al otro día no podía moverse se le había contraído el músculo aquí abajo por hacer por primera vez abdominales con peso se fundió ya se van ya se van ya ya todo pagado 500 dólares mi gente 500 dólares vamos echando repleto maría mira maría salió redondita adentro redonda redonda que está haciendo un poco de frío camilo tomo bacani tomo bacani bacani y nos vamos en la bestia humana ahora el animal es como y 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 Las Vegas, Las Vegas, mi gente, Las Vegas, esta ciudad es espectacular, yo estoy enamorado de Las Vegas, la verdad que como Las Vegas no hay ninguna, esta ciudad a mi me encanta, el ambiente que tiene esta ciudad es espectacular, esto es una ciudad única, donde quiera que tú vas la gente está alegre, la gente se está divirtiendo, la gente está pasándola bien, esto es una ciudad que donde quiera que tú mire, todo es hermoso, una limpieza espectacular, si vienes aquí vas a pasar unos días increíbles, la verdad cualquier cosa que tú quieras hacer lo vas a encontrar aquí en Las Vegas, miren esto, una de las mejores vistas que tiene Las Vegas, chequeen aquí, wow, increíble, estoy enamorado de esta ciudad, esa que está allá, miren es mi amor y mi segundo amor, es esta ciudad, no lo puedo decir, qué lo puedo decir, es increíble Marcelo, miren ese para allá a todo el mundo... Nos fuimos para abajo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Impresionante aquí! ¡Vamos a... Nos miramos! Nos ponemos de espalda aquí En la puntita Y nos dejamos caer así para atrás ¡Dame! Acostado ahí en el agua ya Si eres loco, tú sí te tiras ¿Por qué no? ¡Vamos a hacerlo! ¡Dale! ¿Y con el frío que haces? ¡Vamos a hacerlo! ¡Saca tu boca! ¡No, yo te tengo calor! No, yo también te tengo calor Estamos en el Belagio, Las Vegas, este hotel está espectacular, hermoso, ahora mismo le pidieron matrimonio a una muchacha ahí, ella dijo que sí, se casaron, se van a casar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bombeiros, están llevando las telas, bombeiros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo pueden todo. Mi gente. La fea. Uuuu. Uuuu. Uuuu.